hola gente linda amigas amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver función polinómica te cuento que en el canal hay una lista de reproducción se llama función polinómica te la dejo al final del vídeo vas a ver cientos y cientos de ejercicios resueltos de función polinómica mira acá vamos a hallar una función polinómica que tiene grado 4 y me dan las raíces menos 1 que es de orden 1 0 que es de orden 2 y 1 que es de orden 1 el orden de multiplicidad la cantidad de veces que aparece una raíz y esto es la verdad que no es nada del otro mundo fíjate yo puedo escribir a la función f de x sencillamente como a ver para que menos uno sea raíz que tengo que poner x más 1 si yo pongo x más 1 cuando equivale menos 1 menos 1 más 1 da 0 y la función de acero entonces es raíz y es de orden 1 o sea que el exponente que va a tener ese binomio le pones 1 o sea que no le pongan nada 0 es raíz de orden 2 o sea que podés poner por x claro hay cero raíz si x es 0 multiplicado lo que venga te da 0 pero para que sea orden 2 le tenés que poner al cuadrado y después 1 también es raíz y es de orden 1 entonces vas a poner por x menos 1 de modo tal de que cuando x valga 1 1 menos 1 sea 0 multiplicado lo que venga a 0 gente linda esta función polinómica cumple con esta condición no es la única función polinómica que cumple con esas hay millones infinitas si yo acá pongo cualquier número real aquí adelante menos 1 4 7 128 voy a obtener distintas funciones pero todas cumplen con estas condiciones entonces a ver cómo sería la historia si yo multiplico este binomio por este binomio o sea hago x más 1 por x menos 1 eso es un producto notable de la matemática se llama diferencia de cuadrados si vos haces a más b por a menos b te da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado yo acá estoy haciendo x más 1 por x menos 1 así que me va a dar el primer término al cuadrado menos siempre va menos el segundo término al cuadrado todo esto para ser multiplicado por x cuadrado gente linda a ver cómo nos queda x cuadrado lo multiplico por x cuadrado me da x a la cuarta x cuadrado lo multiplico por menos 1 me queda menos x cuadrado y esta es una de las infinitas funciones que cumplía con estas condiciones hacemos otro vale vamos con el segundo ejemplo ahora tenemos una función polinómica de grado 3 que tiene como raíz al menos 1 de orden 2 o sea aparece dos veces al número 3 es raíz de orden 1 y se acabaron las raíces porque ellas tienen las tres raíces viste acá hay dos y una son tres raíces grado 3 tres raíces gente linda la ordenada de origen es 6 ahora va a haber una única función polinómica que cumpla con esto porque ahora no solamente debo cumplir con las raíces sino también que debo cumplir con el valor de la ordenada de origen bueno hagámoslo a ver sería f de x igual al coeficiente principal de la función polinómica que es lo que en el ejercicio anterior a cualquier número ahora no va a poder ser cualquier número porque me piden algo específico me piden que la ordenada de origen sea 6 bueno coloquemos si menos 1 raíz de orden 2 esto tiene que estar acompañado por x más 1 siempre la raíz cambiada de signo y elevada al cuadrado para que sea de orden 2 bueno si x vale menos 1 menos 1 más 1 da 0 multiplicado lo que venga 0 después tenemos 3 y es esa raíz de orden 1 bueno vamos a poner x menos 3 claro porque si x vale 3 3 menos 3 da 0 multiplicado lo que venga a 0 ahí cumplimos con que 3 sea raíz pero ahora necesito que la ordenada de origen sea 6 y ahí donde va a jugar un papel importante el coeficiente principal de la función polinómica fíjense cuando a vos te dan la ordenada de origen acá está el eje y el eje x es este la intersección con el eje y cuando se corta el eje y es porque x es 0 3 cuando x vale 0 mi función tiene que dar 6 la ordenada de origen tiene 16 entonces que es que hago reemplazo a la función por 6 pero a todas las x le pongo 0 si yo le pongo 0 a todas las este x que estoy diciendo que x vale 0 y si x vale 0 estamos hablando de que la función coincide con el punto de intersección con el eje de la si la ordenada de origen bueno así que nos queda así 6 igual a 0 más 1 1 al cuadrado 1 o sea que nos queda a por 1 y por menos 3 gente linda 1 por menos 3 es menos 3 que lo pasamos al otro miembro dividiendo y nos queda que el valor del coeficiente principal es 6 dividido a menos 3 que es menos 2 el coeficiente principal es menos 2 entonces ahora sí puedo decir que la función polinómica que me estaban pidiendo era menos 2 por x más 1 al cuadrado y por x menos 3 así está escrita y ahí terminaría si querés en forma factorizada si la querés convertir en la forma polinómica lo que tenés que hacer es esta operación mira vamos a hacer binomio al cuadrado ¿cómo se resuelve? el primer término al cuadrado después viene más 2 por el primer término por el segundo 2 por x 2x por 1 2x más el segundo término al cuadrado más 1 lo que hice fue aplicar el desarrollo del binomio al cuadrado viste vos tenés un binomio al cuadrado ¿cómo haces? haces el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado y esto hay que multiplicarlo por x menos 3 bueno, ahora hagamos distributiva vamos a multiplicar estos dos a ver x cuando lo multiplicás por este, por este y por este lo único que hace es agregarle la x, ¿no? x cubo acá 2x cuadrado cuando lo multiplicás por x y x y ahora todo multiplicado por menos 3 menos 3x cuadrado menos 6x y menos 3 bueno, hacer cuentas a ver nos quedó f de x igual a menos 2 por x cubo hay que ver a 2 3 ves que decía ¿eh? grado 3 bueno, con x cuadrado tenemos 2 restado 3 eso es menos 1 menos 1x cuadrado después viene con x tenemos menos 6x más 1 eso es menos 5x y por último nos quedó menos 3 como término independiente este es el que nos va a dar la ordenada de origen ves, cuando hacemos distributiva con menos 2 nos queda menos 2x a la 3 nos queda menos menos por menos más 2 por 1 es 2 2x a la 2 acá menos por menos más 2 por 5 es 10 acá, ¿ven? x y por último menos 2 por menos 3 menos por menos más y ahí está ves, el término independiente es la ordenada de origen ¿hacemos último? dale bueno, y vamos al último ejemplo tenemos una función polinómica que tiene 4 raíces menos 2 que es de orden 2 0 de orden 1 y 4 de orden 1 el c- es el intervalo real que va abierto en 0 y abierto en 4 a ver ¿cómo sería esta función? vamos a empezar a chusmear un poquito acá tenemos que 0 es raíz de orden 1 o sea que esto va así si x vale 0 gente linda la función da 0 después tenemos a menos 2 que es de orden 2 o sea que vamos a poner por x más 2 ves como pongo la raíz cambia de signo y elevada al cuadrado para que sea de orden 2 y por último 4 que es de orden 1 o sea que vamos a poner por x menos 4 elevado a la 1 porque es de orden 1 bueno vamos a ver si se cumple con el intervalo de negatividad fíjense que a ver vamos a poner acá el eje x tenemos como raíces al menos 2 tenemos como raíz al 0 y tenemos como raíz al 4 ¿cuál es la diferencia entre las raíces? que menos 2 es de orden 2 o sea que acá la función va a rebotar bueno nosotros queremos que y acá no acá como 0 es de orden 1 y 4 es de orden 1 acá la función atraviesa o sea sería así para que el c menos ¿eh? para que el c menos solamente tome este intervalo ves acá está el c menos entonces la gráfica más o menos sería así acá en menos 2 rebota fíjense que ¿qué tengo que buscar yo? a ver si se cumple que para valores superiores a 4 la función sea positiva a ver si X es mayor que 4 esta resta da positiva ¿no? 5, 6, 7 menos 4 da positiva este da positivo siempre porque está al cuadrado y este es positivo porque estamos hablando de un número mayor que 4 se cumple perfectamente fíjense que en este intervalo que va de menos 2 a 0 también es positiva tomemos un número por ejemplo este menos 1 ¿eh? menos 1 si yo hago menos 1 menos 4 da negativo y como X es menos 1 menos por menos da más y este siempre da positivo da positivo si X es menor que menos 2 ocurre lo mismo si X es menor que menos 2 por ejemplo menos 3 suponete esto da negativo daría menos 7 por menos 3 ya da positivo y esto como está al cuadrado siempre da positivo lo que pudo haber ocurrido es que no nos dé si no nos daba lo único que había que hacer era colocar un menos acá adelante para corregir el signo y nada más gente linda ahí les aparece la lista de reproducción de función polinómica de todo corazón espero haber sido claro, útil y que nos veamos en el próximo video chao chi